¿Qué tal Eduardo Vázquez Saavedra, titular del Instituto de la Juventud del Ayuntamiento de Zitácuaro? ¿Motivo de este evento? Pues una gran noticia para Zitácuaro, para la región oriente, regresa a la Feria del 5 de febrero después de haber vivido esta pandemia del COVID-19 que hizo que se restringieran muchas actividades, entre ellas la edición de la Feria del año pasado. Hoy, por instrucción del alcalde Antonio Islauac, se aprobó la Comisión de la Expoferia Monarca Heroica Zitácuaro 2022, en la cual soy integrante de esa comisión y tengo el honor y la responsabilidad de coordinar los trabajos para el certamen de la Monarca de la Feria de Zitácuaro para este próximo 2022. Y es lo que vamos a presentar el día de hoy, la convocatoria, todos los requisitos, las bases, la fecha, el día del certamen, los premios y pues todas las sorpresas que vienen. ¿La invitación a las jóvenes para que se inscriban y dónde tienen? Pues a partir de hoy, 22 de noviembre del 2021, queda abierta la convocatoria hasta el viernes 7 de enero del 2022. Prácticamente 5 o 6 semanas estará la convocatoria abierta para que todas las jóvenes, las chavas y tacuarenses se registren. Deben de tener 25, 17 años de edad, perdón, cumplidos hasta el día del certamen. Máximo 25 años de edad, ser señoritas, no tener hijos, tener preparatoria terminada o estar estudiando. Serán los requisitos en el Instituto de la Juventud, ubicados en Avenida Hidalgo Oriente Nº 79, al interior del DIF municipal. Ahí se va a estar realizando la recepción de todas las participantes que quieran registrarse. No van a gastar un peso. El comité vamos a tratar de buscar todos los patrocinadores para que no tengan costos excesivos. Habrá una participación artística que será buena. Estamos revisando las fechas de algunos artistas juveniles que van a estar el día del certamen. Los premios también están muy atractivos. El primer lugar 20 mil pesos, el segundo lugar 15 mil y el tercer lugar 10 mil pesos. Aprovechen, es representar a Zitácuaro. Es un honor porque la representante después se va a otros certámenes a nivel estatal, a nivel nacional. Obtienen muchos conocimientos, desenvolvimiento escénico, seguridad personal principalmente. Las enseñan a caminar, a modelar, a vestirse a la moda. Será una experiencia muy padre. Además de que habrá varias sesiones fotográficas. Unas de ellas serán en el Santuario de la Mariposa Monarca. Estará muy padre. Así que regístrense. El gobierno de soluciones, por indicaciones del alcalde Toño Islago, regresa a la feria del 5 de febrero a Zitácuaro. La máxima fiesta en la región oriente de Michoacán. ¿Dónde se llevaría a cabo el certamen? Próximo 21 de enero del 2022 a las 6 de la tarde en el Teatro Juárez. Ahí sería la semifinal y la final del certamen. Previo a ello, los primeros días de enero, entre 8 y 9 de enero, se estará llevando a cabo la presentación de las participantes, todas las que se hayan registrado. Se estará también presentando a todas las chavas que van a participar. De lujo, de verdad. Venimos con todo para que sea un evento en donde los itacuarenses puedan disfrutar de las fiestas de Zitácuaro de la feria del 5 de febrero. Muchas gracias.